Así que trae a Vegeta, ¿eh? Esto, esto, momento canónico, no me la creo Bueno Hola, madre Aquí hubo gente, soy Blacky10 Y estamos de regreso en Dragon Ball The Breakers, aquí estamos Un día más jugando a The Rider, esta vez llevo a Cell Y miran, aquí está Kai Esto se va a poner bueno, creo que está L ¿Qué poronga? Está L, cuacho Está L, está Wesker, no me la creo Y dirán, Blacky, ese milagro que traes A Cell, pues es que ya Acaban de actualizar el juego Bufferon a Cell, buffearon a Majin Bu Y no recuerdo que otra cosa habían hecho Creo que nerfearon a Majin Creo que un poquito nada más Pero bueno Ahora vamos a aprovechar de jugar con Cell Ya que está Kai, pues A ver si sale una pelea épica Ya estamos, ya, ya estamos ya conectándose Oh, macho, de verdad Ay, de verdad Típica frasecita Y por cierto, me la puse ahí en los cuatro puntos estos Para spamearlo tranquilamente A ver, ¿dónde hay un civil? Mira, si es que me da asco solo ver a la cucaracha esta Mira cómo corre Es que da asco, mira Mira cómo mueve las alitas esas Qué asco Ahí no, uno aquí Espera, ¿cómo? Ay, mira, ese estaba escondiendo Qué asco Venga De cómo entero ahora Un poquito más la frase A la que se sepan la historia de Cell A ver A ver, necesito uno más para llegar a nivel 2 Ahí está, perfecto Ven para acá Un abracito de la cucaracha Y bueno, ya estamos a nivel 2 No han encontrado ninguna llave Eso sí, Kai ya está a nivel 2 Uy Voy a romper la D Porque siempre hay buena luta aquí Ah, me equivoqué Jo, macho Jo, macho Pensé que era la D Bueno, no importa Igual me sirve Y mira, mira Tire a uno, mira Ya está Me doy por sentado ahora Espera que tengo a uno ¿Qué piensa que no lo vi? ¿Pero qué tramabas tú, amigo? ¿Qué tramabas aquí escondido, eh? No me digas que estabas en la C No vas a escapar de mí Ya te lo voy diciendo Tengo ganas de pinchar a alguien Puede que seas tú el primero Mira, ahí está Perfecto Un momento Estoy escuchando algo más por aquí Pero no sé dónde Ay, de verdad De verdad Lo de las cuevas aquí Ahí está Perfecto Amigo Pero miren aquí Me encontré A L A ver si puedes deducirme Lo que iba a pasar ahora Ven aquí A ver Acercate, mi hijo Acercate Insisto Bueno, si no se acerca Le voy a spamear Ya está Notar lo bueno que tiene Es que La rapidez que tiene Para spamear las bolitas estas Absorberé la energía vital De los humanos Que habitan en estos pequeños pueblos Sin que ellos me vean Para incrementar mis poderes Bueno Tú serás el primero Y creo que escuché Un civil por ahí Así que vamos a seguir comiendo ¿Dónde está? Puede que esté en el edificio No No Una máquina que no me interesa Aquí va a estar, ¿no? Perfecto Mira nada más Mira nada más La rapidez con la que voy Y si no me equivoco Debería haber otro civil por aquí Porque escuché doble A ver Uy, hola Vale Tenemos el nivel 3 Hay dos llaves puestas Y falta por encontrar la A y la B Creo que se viene el momento de campear No, me encontraron la B Jo, macho Bueno, la rompo y ya está No pasa nada Ahora mismo me quito esa llave de encima Y que se pongan a farmear la llave de A Que por cierto Ya debería estar Intentando Tumpar a alguien Y mandarla al lobby Porque es un demasiado Hay mucha gente Y la super máquina Ya viene en camino Espera Estoy viendo a uno ahí, ¿no? Si hay uno Eso Corre, corre Esa bandija Ahora voy por ti Tranquilo Todo a su tiempo Epa Pero hoy estoy lanzado Bueno Que la comida viene hacia mí No soy yo para negarme, ¿no? Ven aquí Acércate Acércate Bueno Ya solo me queda un survi Para convertirme en nivel 4 A ver ¿Dónde está la gente? Mira, ahí están Mira como los pichos, ¿eh? Escondiéndose Venga El escurrito no te salvará siempre ¿O sí? Ah, que tiene TP Ah, bueno Ah, se fue a la B, hermano ¿En serio? No No voy a ir para allá Está muy lejos Mira, aquí hay un ganchito Que no me hace ni puta gracia Lo que yo veo O sea, está Ah, no le importa Eh A ver Son demasiados Creo que voy a romper la máquina ahora Y así me ahorro un problema después A ver Si alguien quiere venir a defender la máquina Creo que es el momento, ¿no? O macho, ¿para qué hable? Toma Ay, qué buena estuvo esa ¿Cómo? No, qué putazo, guacho Qué putazo me acaban de pegar Ah, de las tú, sensei, ¿no? Pegándome un putazo por la espalda ¿No? Qué feo Qué feo Pegándome por la espalda, güey Sin avisarme No te vas a escapar de mí Kai, eres tú, este Kai Te voy a absorber Y será glorioso A ver, tengo esfer ¿Qué poronga? Venga ¿Y ahora con qué me pegaron, guacho? No me la creo A ver, ¿dónde está? A ver tú Y aquí A ver si te doy con esto Ahí está Para el suelo Creo que están reviviendo a Kai No, no, no No me voy a dejar que lo salven Sin que lo absorba Lo voy a absorber ahora Y se va Oh, macho De verdad Contigo Voy a tener una buena conversación Ahora Por salvarme a Kai Yo que lo quería pinchar, guacho No se vale Bueno, me conformo contigo A la madre Voy a absorber a Wesker Ahora sí sería imparable Uy, ¿quién venía a pegarme? ¿Quién venía? Creo que es demasiado tarde ahora A ver, la esfera Perfecto Ah, mira Y me lleve el jugador Me lleven jugadores encima Esto es mejor A ver, enano verde Tú te vas al lobby ahora Adiósito Están reviviendo a Wesker A ver si... Epa No, no, pero Mijo, cambia la pantalla ¿Por qué apuntaba para atrás, guacho? A ver, este nivel 3 También se va para el lobby ahora No voy a dejar que sean tantos Que estén a nivel tan alto Y me puedan liar la partida al final Así que, para el lobby Quedan 3 Tengo 4 esferas Así que si quieren el deseo Tendrán que venir por mí ahora Pues, los que se sientan fuertes Pueden venir a defender la máquina ¿No creen? Bueno, a ver ¿Dónde estás? Vamos, Sensei Demuéstrame esas energías otra vez Muy bien Su manera de atacar es excelente No, ¿qué me está ruchando la máquina, hermano? A ver Sensei, quédate quieta, porfa A ver ¿Quién me está ruchando la máquina Que le voy a ir a dar ahora a sus pataditas? Ah, es verdad Que contigo tiene algo pendiente, ¿verdad? No me vas a derrotar Vale Muy bien Creo que me quedaré con el momento más emocionante de la pelea A cambio de eso Yo me quedaré con el instante más emocionante de la pelea Ay De que vienes A... Sí Lo que está en las esferas ahí Mi hijo, recógelas Fíjese deseo No sé si romper esta ahora Voy a romper mejor Bueno, Kai Siéntete libre De pedir el deseo cuando tú quieras Oye, pero que el altar no es para allá, mi hijo ¿Para dónde va? Ah Debe faltarle una Pero bueno Espero que tenga radar, ¿no? Voy a romper esto Voy a ir por diversión y ya está Por cierto, gente Si llegaron a este punto del video Se agradece su me gusta Su comentario Si no me sé quién pueden hacerlo Que es gratis Si el apoyo se agradece Y dicho esto Vamos a comenzar la pelea Ahí está El dragoncito Que trae el nivel 4 A ver a quién trae Vaya Esa fue una falta de respeto Serías tan amable De ayudarme en mi calentamiento Aceptaré tu invitación Pero se terminará en el calentamiento Empecemos Así que trae a Vegeta Esto Como esto canónico No me la creo Bueno A la madre No Y me agarra A ver Oh, macho No No Uy, que estuvo cerca Eso fue admirable Vegeta El ataque que acabas de hacer No estuvo nada mal Eso, eh No, y me agarra de nuevo Hermano ¿Por qué me agarra a él? Yo no puedo, macho ¿Qué pasa? A ver Te voy a dar una patadita Y te voy a arreglar esta espaldita A ver A ver Oh, macho De verdad Qué buena No Venga Y me pega Bueno, yo creo que podemos dar por terminar el calentamiento ¿Qué dice la verdadera pelea ahora? A ver ¿Por qué no le doy la espalda, mijo? No te metas con el Super Vegeta Si no quieres morir aquí Creo que el número 3 No es una evasiva Así que no No me sirve, hermano ¿Con qué Super Vegeta? Qué lástima Toma ¿Ah qué? Bueno Y si por la pelea que hay Estuvo buenísima Y pues nada Espero que les haya gustado el video Dejen su me gusta Su comentario Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete!